Para mi canalito Loba Seca Y los Cazadores USA Desde la ciudad de las pirámides Cholula, Puebla ¿Cómo se llama? Esa es la música Desde Cholula, Puebla Para mi canalito Mr. Sombra Esta noche para el festejado 24 años Ricardo del Sabo Bailamos cumbia Zumba ¡Échale! Desde la ciudad de las pirámides Cholula, Puebla Para la cámara, Chambera El amigo Tony Échale con sabor Con sentimiento Esa noche Emperador Aseca La encontré Pasando por la calle Pensando que era el destino Quien la puso en mi camino Me acerqué Esa es la música Encuentra solución Amores Música Voy con Emperadora El original El original de la unión americana Sendimiento Esta noche para Vicente José Flora, 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 Naili Ver la cocina Y no haya ir La encontré La encontré De tanto tiempo Desde tanto tiempo Esa muñeca Ya ni me he velado La cámara, Chambera Esa muñeca Me ha robado el corazón Pero a ella nunca Nunca le importó Y lo rompió Y en mi pedazo Lo dejó Y mi pobre corazón Ya no encuentra solución Zumba Zumba Se llama La muñeca Grupo aliado Cholula Puebla Ya se va ¿Se va? Díselo Desde la ciudad de las pirámides Solo la puebla Emperador Azteca